Muy buenas noches, por decir algo, bienvenidos un día más al canal, una noche más al canal. Me gusta el refrán español, ya lo sabéis, hay uno que dice, donde fueres, haz lo que vieres. Os voy a explicar por qué, y también os voy a explicar por qué ese título de desinversión, la realidad del mercado. Porque de vez en cuando es bueno poner los pies en el suelo, ver dónde uno está y hacia dónde va. No solamente el mercado es el mercado de criptomonedas, yo sé que la mayoría es lo que veis, pero está la cosa interesante. Decía Galileo Galilei, si comenzase de nuevo mis estudios, seguiría el consejo de Platón, y comenzaría por las matemáticas. ¡Olé! 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 ¡Madre mía! En fin, decía Isaac Asimov, que me gusta. En cualquier caso, en la historia no hay finales felices, solo momentos críticos que se superan. Y que la justicia no tiene tiempo para ser, perdón, la historia no tiene tiempo para ser justa. Como frío cronista no toma en cuenta más que los resultados. Es decir, que al final, lo único que importa es lo que tú hayas hecho y cómo lo hayas hecho. Realmente, pues bueno, es una parte de ese camino, una historia que contarás o no. Pero lo importante al final es lo que hagas o lo que no hagas. ¿Vale? Porque tan importante es lo que hagas muchas veces como lo que no hagas. En definitiva, que hay que hacer algo si quieres recibir algo. Como decía Galileo, hay que formarse un poco también para aprovechar toda la oportunidad que pueda venir. En estos tiempos de incertidumbre, lo único que vale para algo es la liquidez. Me da igual la liquidez de lo que sea. Ahora, el otro día estuvimos hablando, ¿no? Si Bitcoin era liquidez, si no era liquidez. Entonces, bueno, vamos a ver la realidad del mercado y por qué digo lo de la desinversión. Y hacia dónde se está yendo ese dinero. Y por eso digo también, donde fueres, haz lo que vienes. Es decir, vienes al mercado de las inversiones. Porque yo entiendo que el mercado cripto, a lo mejor los primeros que hayan llegado, pues bueno, la criptomoneda está bien, pero realmente entiendo que tú lo que quieres es invertir y ser inversor. Y tú te tienes que mover. Dónde se mueve el dinero y dónde va. Y salir de dónde sale. Esto es importante. Para eso hay que estar atentos a las cosas interesantes que, bueno, algunos medios de comunicación o alguna noticia, no el medio en sí, pero alguna noticia te dice dónde va el dinero. Y eso es lo que nos interesa. A mí el resto de noticias hay mucho aire, mucha paja, hay mucho politiqueo por el camino. Pero vamos a ir a la realidad, vamos a verlo, vamos a ver cómo está Bitcoin. Y luego también me ha dicho Silvia, hola, que no, ante todo, felicitarte, bueno, tal, tendría una petición. Y es que no sé cómo enviar, traspasar kiptos de dinero y dinero de Binance a FTX. Quiere diversificar, un poquito en acciones, un poquito en oro, vale. Pues no te preocupes porque mañana, vale, mañana el vídeo de por la mañana va a ser de FTX. Evidentemente vamos a hacer análisis, vamos a ver cómo estamos, vamos a ver la torta que nos podamos pegar esta noche, etcétera, etcétera. Pero vamos a basar un poquito en esos movimientos, en cómo se hace una transacción de Bitcoin. Entiendo que hay gente que ha llegado o ha comprado con su tarjeta de crédito, está en el exchange y luego dice, ¿estras ya lo que? Bueno, pues vamos a verlo para que, bueno, pues sepáis o podáis hacer esos movimientos sin problema, ¿vale? Bien, dicho esto, pues nos comenzamos. ¡Suscríbete y dale a la campanita! ¡Vas a hacer temor por culo! Pues eso, lo que dice la primera o lo que dice la segunda. Bueno, suscríbete y dale a la campanita. Bueno, BlackRock dibuja un panorama negro en Europa, sexismismo, disturbios y guerra. El mayor fondo del mundo, accionista relevante de las grandes compañías del IBEX, advierte en un duro informe sobre los riesgos crecientes de invertir en el viejo continente. ¿Y por qué? Porque para ellos es muy alto riesgo y se están desinvirtiendo. Y vamos a ver cómo lo han hecho, porque vais a flipar. Una de las cosas, ¿vale? Solamente una pequeñita. Porque bueno, ya sabéis que este fondo buitre se ha quedado con las casas de mucha gente, que luego las ha vendido por cuatro perras. Encima, bueno, no sé si sabéis que la parte de los gastos judiciales y demás, encima lo pagamos todos los españoles. O sea, es tremendo, es tremendo lo que se ha hecho con esto. Pero vamos a ver, ¿no? Un informe que ha mandado a la SEC recientemente, publicado en la SEC recientemente, ¿vale? Resuma cansancio, dice que resuma cansancio y agotamiento hacia un mercado con innumerables marcos regulatorios y hacia naciones dirigidas por gobiernos impredecibles y ahora en guerra. Es decir, ahora me voy de Europa porque estáis en guerra. O sea, hasta hace poco me valía. Ereis la hostia y yo iba sacando vuestra pasta, lo iba chupando como un puto vampiro. Pero ahora, como Europa está en guerra, Estados Unidos no. Para que veáis lo que sois. Y esto es la realidad, ¿eh? Esto es la pura realidad. Vosotros sois los que estáis en guerra, nosotros no. A su casa, como no va a llegar, o eso creen, ¿vale? Pues así va. Y esto es gracias a todos los dirigentes que tenemos ya esa supuesta Unión Europea y a, bueno, todas estas mierdas. El Brexit, el independentismo catalán, el control político sobre compañías privadas, la influencia de ideologías o políticos disruptivos o el distanciamiento de algunas naciones europeas de Estados Unidos son algunas de las amenazas a la inversión en Europa que recoge BlackRock en su reciente comunicado a la SEC, a la que se suma la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Evidentemente, prácticamente todo lo que está diciendo es lo que tenemos aquí. Ya está. O sea, el Brexit le ha hecho mucho daño por las inversiones que tiene en España y ventas que tenía previsto hacer y no va a poder hacer. El tema del independentismo catalán y el control político sobre compañías privadas con la influencia de ideologías o políticos disruptivos. Bueno, creo que lo tenemos claro. Y el distanciamiento de algunas naciones europeas de Estados Unidos, más claro del agua, pues desinvierte. Eso hace un efecto llamada a la gente que viene del norte de Europa, que vendrá mucha más, mucha más, ¿vale? Y el dinerito se pira. Entonces, donde fueres, haz lo que vieres. ¿Qué me refiero? Que si tenéis valores europeos, yo me los quitaría de encima. Y ahora vamos a poner un ejemplo, ¿vale? Uno de los países, uno o más países, pueden abandonar el euro, retirarse de la Unión Europea, advierte el fondo estadounidense. Dice que la salida del Reino Unido de la Unión Europea ha generado inseguridad jurídica y podría dar lugar a leyes y reglamentos nacionales políticamente divergences a medida que se define una nueva relación entre el Reino Unido y la Unión Europea. Bueno, eso es una excusa. Es decir, la relación que tenga es una excusa. Bueno, aquí, por ejemplo, pues en España con el tema del coronavirus se les puso un veto y se les dijo no puedes echar a la gente a la calle de las viviendas mientras esté todo este problema y claro, ahora piensan, ostras, esto se va a grabar más. Si viene la guerra, viene una recesión económica, no voy a poder echar a la gente a la calle nunca y voy a poder vender esas casas con un porcentaje muy alto. Desinvierto, se lo vendo a sociedades españolas ahí por cuatro perras menos y ya está, ya toman por saco. Y eso es lo que está haciendo, pero no solamente en España, en toda Europa, cuidado. Dice que habla también del posible impago de la deuda pública de varios países europeos, incluidos entre otros Austria, Bélgica, Chipre, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Portugal, España y Ucrania. Como país europeo, Ucrania. ¿Vale? Pero bueno, que imagino que lo será porque... ¿O no? Ya veremos, a ver. ¿Qué decide Putin? Depende de lo que decía Putin. Pues todo es así. Entonces, bueno, ciertos países europeos han desarrollado relaciones cada vez más tensas con Estados Unidos. No sé cuáles serán. Por eso no nos hacen ni puñetero caso. Uy. Ni puñetero caso. A los españoles. Bueno, a los españoles no sé, pero desde luego a nuestro presidente que está todo el rato llamando por teléfono ahí a dos manos y todo. Toca leche, ¿no? En fin, es lo que hay. Esta es la realidad del mercado. Vale, bien. Vamos a ver... Ahora se piran, ¿vale? Estamos a día... Esto es del día 2. ¿Vale? Estamos al día 4. Pero vamos a ver cosas, ¿vale? Fijaros lo que pasaba en Madrid 9 de febrero. ¿Qué pasaba el 9 de febrero? ¿Vale? BlackRock redobla su apuesta por Sabadell, ACSI, Repsol y escala por encima del 5% en las 3. ¡Huala! Esto, claro, esto es 9 de febrero, pero se hizo antes. Entonces, ¿qué pasó? Vamos a verlo, porque creo que esto es interesante, que quiero que lo veáis. ¿Qué pasó con Sabadell? Bueno, pues imaginaros que toda esta gente, de aquí a aquí, más o menos, en toda esta banda, esto fue gente que tenía información privilegiada, el rumor, este más. Y después pegó un pepinazo, desde el mínimo, ¿vale? Hasta aquí, del 76%. Un banco, un Sabadell. Y se pensaban que era por su cara bonita. Bien, no sé si alguno tiene acciones del Sabadell, pero... Noticia de hoy. Claro, noticia de hoy, la comunicación, en realidad, es cuando llega la comunicación, pero la operación está hecha antes. BlackRock reduce su posición de Sabadell por debajo del 5%. Como no estoy, tal, pues no voy a darle, porque no pago yo por estas cosas. En expansión. Vale. ¿Qué ha pasado? ¿Cuál ha sido el posterior? Vamos a darle al entrenador, vamos a darle un play. Play. Sube la velocidad para que lo haga rápido. Play. Hostión. Han cogido, han hecho una oposición, han ganado, han metido un montón de pasta, han ganado un montón de pasta, han vendido, y a los demás que le den por culo que yo me piro a mi país. Esa es la realidad del mercado, ¿vale? Pero claro, ahora te preguntarás, ¡ostras! Digo yo que te lo preguntarás, ¿eh? ¿Y todo este dinero que BlackRock desinvierte en Europa, que no quiere, que tal que cual, ¿dónde narices va? Pues esa es la cuestión. BlackRock entra en TikTok para atraer a los jóvenes inversores. Se acaba de abrir una cuenta en TikTok para acoger a los chavales jóvenes y bueno, pues la red social china, es decir, son estadounidenses, están en guerra económica con China, pero no importa. No me importa. ¿Por qué? Porque aquí hay dinero. Entonces da igual. Esa guerra económica es para otros. Para la clase C ya está trabajadora. Esa clase media que va a desaparecer. ¿Vale? Pero esto es simplemente una cuenta de TikTok para, bueno, pues para meterle en la cabeza a los chavales lo que tienen que hacer. Bueno, pero ¿dónde va el dinero? ¿Qué es lo que nos interesa? ¡Ven! Nos lo dijeron hace unos días. BlackRock se anima al comercio de criptomonedas. El gran espaldarazo que necesita Bitcoin por su rica cartera de clientes, planes públicos de pensiones y fondos soberanos. La manera gestora activa de la protesta BlackRock estaría planeando lanzarse la operativa con criptomonedas. Estos son los poderosos. Estos son los que están intentando hacer que haya un ETF de Bitcoin al contado. Esta es la gente que de verdad puede conseguir eso. ¿Por qué? Porque tiene a medio mundo comprado. A mí no, todavía. A ver si me compran. Que yo me vendo, ¿eh? Si pagan bien no hacen daño. Pero, ¿vale? Esta es la realidad del mercado. El mercado es cabrón. Y no, mira. Pues si tú vas a ir bien, vas a ir mal, vas a comer o no vas a comer. Y fijaros lo que le ha pasado a Sabadell. Y toda la gente que ha perdido aquí un montón de dinero. Porque, claro, esta subida ha suponido... Uy, ha supuesto... Yo he suponido una caída posterior del 32%. O sea, una burrada. Gente... Eso es muchísimo. O sea, es que eso en un banco lo está destrozando. Y en cuestión de... De eso, de un mes y poquito lo han destrozado. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a ver luego cómo sigue. ¿Vale? Porque, claro, nos venía... Fijaros cómo venía. Venga, voy a subir... Ilusión... Toma por saco. Y las cosas en Europa pues no pintan bien las cosas como son. Entonces, yo personalmente... Bueno, ya sabéis los valores un poco en los que me muevo. Y... Pues alguna cosita europea muy rara. Tiene que ser algo que de verdad dé algo. Si no... Ni de coña. Prefiero que esté todo en otro sitio. Y... Han cosa de él. Pues eso. Bueno, en general la banca no da más que disgustos en todos los aspectos. Bueno, vamos a ver Bitcoin. Espero, bueno, que estos pequeños datos que os estoy dando os funcionen, os valgan para algo y os hagan pensar. Y oye, si a alguien le auxilian y le ayuda a tomar alguna decisión por uno mismo, ¿vale? Pensad por vosotros mismos. No penséis por lo que os digan los demás. Fijaros qué vela más bonita tenemos de diario. Madre del amor hermoso. Que ya... Mmm... El TP2 se ha quedado aquí con esta vela de cuatro horas se lo ha pasado. Podemos hacer pullback, pullback con la media de 100 y seguir cayendo. Perfectamente. También hay que tener en cuenta que tenemos aquí una avezada línea de tendencia que hemos rompido. ¿Vale? Si hemos roto todos las... Va a ver. Hay que terminar el día y que ver cómo acaba pero no tiene buena pinta ninguna. Ninguna. ¿Vale? Si en vez de... Ah, vete a cuerpo. Venga, vale. Me voy a cuerpo. No pasa nada. Es peor todavía. ¿Vale? Entonces, bueno. Hemos roto con una pedazo de vela tremenda. Vamos a logarítmico y estamos igual de rotos. ¿Vale? O sea, no varía nada porque estamos en un periodo de tiempo muy chiquitín. Entonces, no me va a variar absolutamente nada. Eh... Mal asunto, ¿no? Vamos a hacer unas medidas porque, bueno. Ha habido alguien que me ha pedido oye, que no podemos mirar esto. Vale. ¿Y qué medidas son esas? ¿Qué medidas podemos tomar? Pues vamos a medir el movimiento entero. ¿Vale? Porque hemos medido TPS en base a las últimas... Aquí... En una hora. ¿Vale? En base al último máximo que se hizo. ¿Vale? Este movimiento nos dio estos dos TPS que han funcionado relativamente bien. Es decir, ha llegado aquí, intentó, no pudo, venga, para abajo. Además, coincidía con la media de 100. El segundo, con la media de 200, tampoco hemos podido, al menos de momento. Al menos de momento. Vamos a ver si aquí hace una paradinha y luego sigue bajando. Yo creo que al menos a la línea de tendencia, ¿vale? se tendrá que... Bueno, si la línea de tendencia no dice, pues yo es que la tenía aquí y la tenemos ya perdida. Al cambiar lo arítmico. Esa está perdida. Y por mucho que la pongamos en lo arítmico, ¿vale? También, vamos a ponerla en cuatro horas. Está, también está perdida. ¿Vale? Entonces, bueno, bien, sí, cariño, le he dado a grabar. Lo hace por mi bien. Entonces, está más que perdida. La pongas como la pongas, ¿vale? Es igual. Perdida está de las dos maneras. Vamos a quitar esta, que a mí me gusta más la otra. No sé cabezota. Bueno, ¿dónde podemos ir? ¿Cuál es el agujero que nos podemos hacer? Hombre, nos podemos quedar donde estamos, que estaría bastante bien. Sería en una zona aproximadamente alrededor de TP2. También a esta zona, ¿vale? De máximos. Aquí fue una zona de mínimos que se apoyó. Aquí hay una zona de máximos que también, bueno, pues podría en la zona de 39.500, 39.600, ¿vale? Justo, más o menos, un poquito más bajo de donde está apoyando ahora mismo. Yo voy a los cierres de Bailar, ¿vale? Las mechas, ya sabéis que las mechas no se pagan. Entonces, bueno, podría ser esa zona bastante adecuada para una parada. Si paráis y se da la vuelta rápido, ni tan mal, pero si no se da la vuelta rápido, vamos a empezar a sufrir, a llorar y a seguir cayendo. ¿Hasta dónde? Pues bueno, de momento, de momento, y sin que sirva de precedentes, desde este máximo hasta este, mierda, perdón, hasta este mínimo, de aquí, ¿vale? Lo que tenemos, vamos a llevárnoslo para allá, ahí, este al máximo, al mínimo, lo que tenemos es que estamos en el 50%, ¿veis? La línea azul es el 50%, podría perfectamente funcionar como como soporte, ahora sí está bien, entonces, bueno, vamos a ver si funciona como soporte. La zona golden pocket, que también me lo preguntabas, zona golden pocket, es esta, ¿vale? de todo el movimiento, del completo, ¿vale? Una cosa es el movimiento completo y otra cosa es el, vamos a ir por partes, ¿vale? De momento, el movimiento completo, vamos a quitarlo, vamos a decirle que este rectángulo es el golden pocket del movimiento completo, a ver qué tal, aquí, a ver, aquí, aquí, está, golden pocket, ¿vale? Vamos a hacerle más transparente para que no me haga tanto daño a la vista, ahí, vale. Ahora, tenemos otro movimiento que es este, desde este mínimo hasta este máximo, vamos a ver qué zonas de confluencia podemos encontrar, porque en teoría esta zona debe de ser, no debería, ¿vale? Yo todavía no la doy por perdida porque hemos hecho una vela, podemos hacer otra vela y volver a entrar, es decir, esta zona de confluencia debería de funcionar, pero claro, las circunstancias no son las que son, y el dinero con lo que subió esto, pues ya sabemos cuál fue y eso se ha absorbido, pero vamos, nada más no poder y claro, hay gente pues cogiendo beneficios de algo inesperado, importante, ¿vale? Porque era algo hasta ese punto inesperado, al menos tan rápido. Vamos a hacer una medición de aquí, aquí, para saber dónde narices estamos. Bien, ¿qué pasa en este punto? Vale, primero el golden pocket estaría un poquito más arriba, ese lo hemos perdido, pero la zona de 3.000, perdón, 38.800, uy, 3.000, madre mía, alguno se ha cagado ya, 38.800, esa zona es el 0.78 de Fibo, muchas veces Bitcoin se viene hasta ella, perfectamente. ¿Puede llegar hasta ella? Pues tiene fuerza de sobra en 4 horas para poder caer, sin ningún problema, ¿eh? Y ahora dice, ya, bueno, es que ya estamos en una sobreventa en una hora, vamos, tremenda, tremenda, ya, sí, sí, te lo compro, pero, vamos a ver qué hizo en el movimiento anterior, ¿vale? Fijaros, cuando cayó y se salió, como se ha salido ahora, ¿vale? Mirad dónde estábamos, ahora, subí un poquito, patapum, castañazo, fijaros, subí otro poquito, patapum, castañazo, volví a subir, castañazo, volví a subir, ya se pasó incluso de la zona de 50, y castañazo. ¿Cuál es la diferencia entre que tocó la primera vez y la última en el precio? ¿Vale? La primera vez fue, a ver, aquí, yo creo que un 10%, ¿vale? ¿No? Pues un 14, un 14%, ¿vale? Entonces, cuidado, cuidado, porque un 14% significaría hacer unos mínimos por debajo de estos, creo yo. 10, 11, 12, 13, 14%, bueno, seguir a buscar otro intento de doble suelo. ¿Vale? O sea, ya no teníamos un suelo, dos suelos, tres suelos. O sea, tela. ¿Es posible, probable? Sí, claro, sí, los números nos lo están diciendo. El mercado nos lo está diciendo también, que esto puede ser una castaña importante. yo me cubriría, bueno, a los que sois alumnos ya sabéis hasta dónde nos solemos cubrir, ¿vale? No ir más allá. En diario, sí que es cierto, bueno, la vela es fea de narices, ¿vale? esta línea de tendencia que viene desde aquí, toque, 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 y bueno, si la respeta estaría bastante bien, pero, ay, yo no acabo de verlo, ¿vale? No me gusta el movimiento, no me gusta ni un pelo, era quizás ese punto que esperábamos de decir, pero, por otra parte, en diario, no está fuera de, de la locura, de lo normal, me explico, ¿vale? Ahora lo vais a ver, pero primero quiero ir a cuatro horas. Cuatro horas posiblemente venga o hasta bien a la línea roja o bien que se venga hasta abajo del todo. ¿Qué supondría eso? Pues posiblemente venirse o mínimo a la parte inferior del golden pocket o otra vez hasta el punto de pivote, a volver a probar el punto de pivote que teníamos desde verano, ¿vale? Está por ahí atrás, pero bueno, desde verano, los 37 mil y pico esos. Vale, ¿pero qué pasa en diario? ¿Vale? Que creo que es donde hay que ver la parte, digamos, más positiva de forma relativa, ¿vale? Vamos a verlo, vamos a ir al gráfico de diario y vemos cómo tenemos, ¿veis? Esta línea que tenemos aquí en nuestro alert, me ha quedado de colores raros, tengo que reiniciar este, lo he reiniciado y está la tarjeta gráfica ya haciéndome malas pasadas, voy a tener que comprar una con la pasta que valen ahora, madre mía. Entonces, quizás, quizás, se quede más o menos en esta zona del golden pocket, ¿por qué? Porque en diario pueda venir aquí, apoyarse y volver a seguir subiendo, es decir, estamos haciendo mínimos ascendentes, ¿vale? Estamos en consonancia con el mercado, es decir, en este rango de tiempo, ¿vale? mínimos ascendentes, ¿vale? Es lo normal, lo deseable, siempre y cuando, claro, sigamos subiendo, eso para seguir subiendo ¿qué hay que hacer? Pues más o menos no pasar de esta línea verde, volver a hacer un movimiento alcista y, oye, pues salvar los muebles, porque si no, guau, ¿eh? Que ya un 7% empieza a ser movimientos un poquito de pupita y yo cerré el corte caché en 10, tengo largos, yo estoy en pérdidas ahora mismo, no penséis que no, tengo pérdidas, por supuesto, entonces, en el momento que pase de este golden pocket, pues cerraré con pérdidas y al equipo de despo gloria, no pasa absolutamente nada, a para el siguiente, ¿vale? Os lo digo para que sepáis la disciplina, es decir, si tú entras en pérdidas, corta las pérdidas, corta las, corta las, si a mí me falla mi análisis, corto pérdidas y otra cosa mariposa, llegará a otro momento, ¿vale? Bien, ¿qué más tenemos por aquí? La dominancia de Bitcoin, esto es Bitcoin 4 horas, ¿qué pasa con, bueno, Ethereum me está sufriendo exactamente igual, vamos a verlo, se me está acá, a ver, aquí está, está metiéndose una castaña importante, la dominancia de Bitcoin, vamos a verla, fijaros, está cayendo, ¿dónde está yendo el dinero? Bitcoin bajando y la dominancia bajando, ¡guela! Vamos a ver qué nos dice esto, Bitcoin y dominancia baja, la altcoins lateral, no lo sé, bueno, a ver, un día, porque pase uno, bueno, lleva dos días así, si la altcoins es tan lateral, ni tan mal, y yo, por lo menos, por los números que tengo en Ripple, perdiendo, perdiendo, lo que se sigue perdiendo, tampoco, o sea, está así, está lateral, efectivamente, pero, yo hablo de Ripple, de la que tengo ahora mismo aquí delante de mis cosas abiertas, no puedo, no puedo decir nada más, evidentemente, Ethereum y Bitcoin están sufriendo, pero, es lo que hay, bueno, yo creo que se va a venir a apoyar aquí, y luego va a volver a subir, pero bueno, ya lo dije esta mañana, el Total Market Cap, bueno, me va a la luna, vamos a irnos al Total, porque es el que me interesa, bueno, el S&P 500 es otro 1.35, están las bolsas sufriendo, tremendo, tremendo golpe, veis que con Bitcoin 6.27, sin Bitcoin 5.76, es decir, que está perdiendo más Bitcoin que las altcoins, esto es importante también tenerlo en cuenta, no ha podido, veis, una falsa salida, y al final no ha podido, y nos vamos para abajo, ¿qué significa irnos para abajo? Pues, en principio aquí he hecho un mínimo, un mínimo un poquito más alto, aunque la mecha se fue más abajo, un poquitito más abajo, pues, podemos esperar que nos vayamos más abajo, desinversión, ¿vale? desinversión, al menos momentánea, ya veremos hasta qué punto, seguimos cayendo, pero, dicho esto, ¿cuál era la tendencia desde noviembre? pam, 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 y ahora vamos a ver otra cosa importante, ¿vale? Bueno, vamos a cambiar de lista de seguimiento, y vamos a acciones tokenizadas, ¿qué está pasando con el oro? Un 1.58, 1.967 dólares, Dios, y sigue subiendo, me encanta, me encanta, Facebook estoy perdiendo un poquito más de dinero, ya, pierdo 6 pavos por oración, caché en día, y Google, pierdo un poquitito, pero Google, ya sabéis, cuál es la estrategia, la estrategia es ir rascando poquito a poquito, para que cuando llegue el verano con ese split, pues, intentar sacarle, sacarle color, bueno, en verano seguramente harán split, le sacaremos color posteriormente, no hay forma inmediata, y ya está, o si necesita liquidez, pues, de forma inmediata, vendes algo y algo le sacas, pero tampoco, lo suyo es darle un poco de plazo, porque eso, tira, bien, qué pasa con nuestras queridas altcoins, vale, el que avisa a nuestra ídola, es avisador, vale, por eso, había gente todavía que en estos días me estaba diciendo, y lo has metido en oro, eh, ¿veis el resultado? Hay gente de la que me decía, y lo has metido en oro, pues, está ahora llorando, y, vamos, lo sé porque me lo han dicho, o sea, no lo digo yo por, por decir, joder, qué razón tenía, qué razón tenía mi padre, digo, ya, el mío también, bueno, el mío no, un poco, en fin, vamos a las altcoins, las altcoins contra bitcoin, no me habéis hecho ninguna petición, no, no, esto ninguna, no, 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 mañana vamos a hablar, aparte del tema de FTX, de ver como un poco, cómo funciona, hacer esos traspasos y demás, eh, vamos a hablar del volumen, vale, que me habéis preguntado, y vamos a hablar de Fibonacci, también, que también me lo habéis preguntado, no me olvido, para nada, eh, pares contra el dólar, sufriendo un huevo, vamos a poner, veis que hay muchas por encima del 10%, 9%, una barbaridad, 8% es un montón, vale, ya estamos en 7%, o sea, está sufriendo un mogollón, las altcoins, está sufriendo todo el mercado, porque está, un 5 por 5 puntos, o algo más, algo más de 5 puntos, en el total market cap, es mucho dinero, eh, sobre todo, en las que más van a sufrir, eh, hablaba con alguien, sobre proyectos, que van a desaparecer este año, van a ver bastantes, eh, es normal, eh, y bueno, es parte del juego, si tienes alguno, pues, ¿qué le vamos a hacer? Esto es así, ¿vale? Eh, bueno, pues, grandes pérdidas, pérdidas enormes, por el apagado positivo, fijaos como, estas mierdas, están ganando los library case, joder, el dinero gratis, ahí está, baja bitcoin, y sube, el dinero gratis, pues bueno, Cryptarium, igual que es que va siempre al revés, esto es un mundo, pero bueno, tiene unos saltos un poco extraños, tiene cada vez menos liquidez, entonces eso, le va a pasar factura, tarde o temprano, más bien temprano que tarde, OVR, bueno, siempre igual, cuando dice en baja OVR, sube contra el Ethereum, ¿vale? Porque tampoco tiene otro par, es el par Ethereum, eh, Waves, sigue subiendo, a pesar de la que está cayendo, ¿vale? Está en positivo, yo no sé si va a terminar el día positivo, si el fin de semana va a estar positivo, no tengo ni idea, eh, yo ya os he dicho que yo ya he desecho las posiciones, me falta un 25%, y que no lo tengo, contra el dólar, sino que lo tengo contra el Bitcoin, ¿vale? Me queda un 25% en la posición, de trading, no de, de, de hold, de hold, y ahí se queda, eh, y bueno, pues la desharé, depende de cómo lo vean estos días, pero vamos, como, como hasta que vaya cayendo y pierda, pues, de momento le pondré un stop en la, en la zona, ¿dónde le vas a poner el stop? Os lo digo, en la zona de la media de 100, ¿vale? por debajo, se lo voy a poner, y ya está, 13, 13 y medio me parecería bien, ¿vale? 13 y medio me parece un stop bueno, eh, ¿por qué? Porque estoy muy positivo, y porque, bueno, pues, eh, creo que vale la pena el riesgo, ya está, tan sencillo como eso, eh, y si no gano mal tanto, de ese 25% es que no me importa, me da igual, lo que tenía que hacer, ya está hecho, ¿vale? Run está ganando un 4, Celo, bueno, ahí está, Aave, aguantando, hay que tener muy en cuenta estas que están aguantando, ¿vale? Tenerlas en, echarlas un ojo, y luego en la parte de las altcoins contra el bitcoin, vamos a verlo, a ver, pares bitcoins, es que como he reiniciado, me, me salen así, ¿vale? ¿Qué tenemos? Pues bueno, one chain, one chain, que ha estado subiendo un 100%, no sé por qué, me imagino que, si alguno lo sabe que no lo diga, pero igual, es de estas que a veces te pegan unos latigazos importantes, pues tú le pones la línea, vas comprando en el mínimo, y cuando llega un momento que pega un latigazo, pues oye, pues está, está, lleva una pasta, pero, ahí está, yo, yo igual un 27% contra el bitcoin, pero claro, es que vale 14 esa tosis, es que vale una mierda, o sea, GTO, igual, de las que la gente está pampeando, ¿vale? Esto es un pampeo, yo no creo que sea nada más que eso, esto es un pampeo y punto, no tiene más, eh, QSP, tres cuartas de lo mismo, ¿vale? pero bueno, esto ya es más, más sólida, es otro rollo waves, evidentemente, otro 10%, pues lo que yo les decía, que pasa la línea y sigue para arriba, pues eso es lo que estoy ganando, ya está, ¿vale? ¿Qué hace aquí la banderita? Bien, que se baja la media de 200, no tengo ningún problema, entonces de momento, mi punto de stop, ¿vale? va a estar en la media de 100, seguir acompañando con ella, y punto, pero te voy a decir, que no, pero es que es una buena hostia, ya, pero es que yo no creo que vaya a pasarla, ¿vale? Que podría ponerlo por debajo de la media de 200, sí, pero es que es un 25% ya lo que me queda ahí, que a lo mejor mañana me levanto y digo, eh, lo cierro, pero de momento, ahí sigo, Miseri el 11%, C el 11%, eh, ¿veis los beneficios que hay hoy contra el Bitcoin? Que no los hay contra el dólar, pues todas estas son las que hay que tener apuntadas, porque cuando venga la criptoprimavera, hay que estar con ellas, ASR, metiendo pepinazo, Mina, alguien me ha preguntado hoy por una altcoin que se llama AS algo también, y seguro que se me está olvidando, o seguro que lo ha apuntado o no lo ha apuntado, bueno, ahora lo veo en un momento en los, en los comentarios de YouTube, eh, el Milan, por aquí, 1,5%, 1,5%, a Ergo, el canal que, hizo el canal del máximo, se ha ido para abajo, ¿vale? y ahora está subiendo un 8,5% dentro de, de esta historia, lo normal es que caiga abajo, podamos volver a comprar, y vender arriba, ¿vale? vamos a ponernos una alerta, aquí por ejemplo, más o menos, en nuestros mínimos, que hizo aquí, ¿vale? para, cuando llegue el punto, el momento, pues, comprar a Ergo, y el rebote venderlo, ya está, eh, Ambrosus, también está por aquí, intentando salir de, eso, de su, pequeña tragedia, eh, Walton Chain, 5,82, bien, ha perdido esta zona de soporte, bueno, pues a ver si es capaz de, venirse a ella, lo dudo, pero bueno, esto es, hay muchos proyectos que tienen que terminar de morir, son proyectos antiguos, que no han, no han aportado nada realmente, ni como, Certic, por ejemplo, sí, ves, una certificadora, veis que establees en el tiempo, esto es lo que mola, ¿vale? Porque bueno, sí, pues le sacas unos beneficios interesantes, ¿vale? ¿Veis? Un 140%, pero eso se repite de forma continua, pam, 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 luego, al tiempo, meter otro pepinazo a esta parte superior, entonces, son las que hay que tener muy en cuenta, ¿vale? Porque esto son inversiones a largo plazo, certificadoras, las que vengan, todas, elf, a elf, igual, esto es un pepino, pero, el mercado, fijaros lo que dice, cuando salió, hizo el doble techo, el pobre, y a partir de ahí, nunca ha vuelto a los precios del 18, nunca ha vuelto a los precios del 19, ¿vale? lo digo mucho, entonces, Polimaz, sí ha vuelto, o no, vamos a ver, fijaros, ¿veis? el doble techo del 18, para abajo, 19, para abajo, y, bueno, casi, 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 mayo del 19, ¿vale? Y a partir de ahí, bueno, pues está intentando escalar, eso quiere, esto, esto que vamos aquí, quiere decir que este proyecto, que se hundió, eso fue al carajo, lo han rescatado, y poco a poco, ¿vale? sigue haciendo su trabajo, esto es muy bueno, esta es una estructura cojonuda, muy sólida, además, ahora digo, muy sólida, y hace, y se va para abajo, pero bueno, esto es así, pero en principio, la estructura es muy, muy sólida, a ver si está por ahí, bueno, Luna, también contra el Bitcoin, otro 4%, ¿veis? Ya está rompiendo los máximos, ¿no? Ya los ha roto, o sea, ya ha roto un par de días, así que bueno, van bastante, bastante bien, fijaros que seguimos en verde, 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 y en rojo, pues bueno, tenemos unos poquitos, aquí en cero, en dos, y finalmente, pues aquí un siete, un cinco, pero menos poquitos, que bueno, estos son, estos vi el propio Bitcoin, Neblio, Mbox, Total Osold, Pire Chain, Dent, Moneta, Siacoin, Maker, está aquí sufriendo un poquito, y bueno, pues bueno, ICP, que ya está terminando de ir al carajo, y poca leche más, FTT, mira, FTT, un dos y pico, que estaba perdiendo contra el Bitcoin, pero fijaos el camino que lleva, FTT, esta es la moneda FTX, contra el Bitcoin, cada vez que hago, igual, hago un trade, tengo 50 pavetes ahí, pom, venga, compro una más, compro una más, compro una más, y las voy stackeando, porque aparte de que me bajan las comisiones de trading, bueno, pues es como inversión para más adelante, es una inversión a medio plazo, así que bueno, ahí las voy acumulando, bien, vamos a volver a Bitcoin, vamos a terminar por hoy, os recuerdo que mañana estaremos, eh, viendo el tema de FTX, el tema de traspasar fondos, de una billetera de Binance a FTX, qué hacer y qué no hacer, eh, lo bueno que tiene es que bueno, funciona la Binance Smart Chain para alguno de los valores, iremos viendo para cuáles, eh, y vamos a ver, también, el tema de volumen y Fibonacci, ya que no habéis pedido, pues lo veremos, evidentemente, no os voy a dar mi configuración de Fibonacci, o sea, que nadie se lo piense, pero por lo menos con el Fibonacci que tenéis, en, en TradingView, pues, un par de, un par de cositas, es que funciona diferente al mío, y me habéis dicho, ¿cómo va de izquierda a derecha, de derecha a izquierda? No es de izquierda a derecha a derecha a izquierda, es de abajo a arriba, o de arriba a abajo, el sentido que vaya hacia la izquierda, o que vaya hacia la derecha, da igual, porque son porcentajes de retroceso, o de avance, entonces, eh, ¿qué nos basamos en Fibonacci? Pues que, todo impulso, tiene un posible retroceso, entonces, yo, de este impulso, ¿qué es lo que quiero medir? Pues el retroceso, con lo cual, mido el retroceso, ¿vale? Y mis números me están dando el retroceso, ya está, tan sencillo como eso, y si me miro, quiero mirar el retroceso total, pues me vengo a este mínimo, y de todo el movimiento, de mínimos a máximos, ¿vale? Veo, y digo, ¡guau! Golden Pocket, zona Golden Pocket, bueno, de momento parece que quiere parar ahí, pero, no sé yo, no sé yo, si no se nos va a venir, inclusive, a la zona de 36,7, este, que no está dando aquí, esta línea dorada, pues bueno, 36,7, 36,6, uy, el diablo, quita, quita, en fin, chicos, chicas, invertir con mucha cautela, tener mucho cuidado estos días, de verdad, si tienes una operación incómoda, no vale la pena el sufrimiento, y como digo siempre, invertir con mucha cautela, y que la paciencia os acompañe, ¡Chao, chao! y, no vale la pena el sufrimiento,